Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video... Shh, guancho, guancho, que nos van a descubrir que somos chicos, habla más bajo Es verdad, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Entonces estamos aquí en un nuevo video y estoy escapando de la prisión de solo para chicas Y estoy aquí con Sandy Sí Y bueno chicos, todo el mundo recuerda dejar su like, encontrar las palabras ocultas Y listo, ahí está, vámonos Sandy, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay! 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 ¡Corre Sandy! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me despidió! ¡Ay no! Ya llevo 575 días en prisión No me lo puedo creer, muchos dirán que solo son 3 días ¡Pero es mentira! Llevo mucho más, ya me duele mi espaldita y todo De dormir aquí en el suelo, estoy en máxima seguridad En estas 4 paredes ¡Ay! ¡Yo no lo puedo creer! Ya me quiero ir de aquí Ustedes no saben lo mucho que duele dormir en el suelo ¡Me duele mi espaldita! ¡Ay! Tengo que planear algo chicos No puedo dejarme morir aquí ¡No puedo dejarme encerrado acá toda la vida! Tengo que planear algo, a ver, a ver ¿Qué puedo planear? Si tan solo pudiera hacer una llamada Si tan solo tuviera un teléfono por un minuto ¡Ay! Tengo que planear algo, a ver Voy a hacer lo posible para conseguir un teléfono ¿Pero a quién llamaría para poder salir de aquí? A ver ¿Llamaría chicos? No, es demasiado tonto A ver, a ver ¿Llamaría trucha? Un poco más de lo mismo ¡Ay! La única opción Es poder llamar a Sandy Que me saque de aquí ¡Ay! Dios mío Que no es tan inteligente que digamos Bueno, si es muy inteligente la verdad Pero no creo que me pueda ayudar a salir de aquí ¡Ay! Él es muy bueno pero bueno si no lo intento no lo lograré a ver a ver a ver si el policía que ahora se va a comer aquí me porto bien me porto bien me porto bien hola buenas tardes era una pregunta hace cuatro días no me das nada de comer y tengo mucha hambre bueno esperate un momento a ver tú decís que eres como no espere señorita yo soy vegano pero no por favor no me deje esto hay los chicos me dejo unas amapolas aquí para con esta horrible no muchas gracias pero una cosa me puede traer mucho gracias que extraño que me estés engordando así pero una cosa me puedes traer un colchón es que ya llevo acá 57 días y medio bueno gracias dios mío dios mío dios mío chicos acostarme en esta silla no me lo voy a poder creer estoy estoy levitando mi cabeza no tiene mi cuerpo pero bueno está bien no pasa nada hace mucho tiempo no hago ejercicio estoy en el confinamiento solitario debería por favor esa señora sacarme oiga policía sáqueme de aquí he dormido un poco bien creo que me duele un poco el cuello pero tenía una pregunta es que ya tengo que como 500 días y no me y no es bueno para la circulación de la sangre que horas estoy mirando a la hora y si es la hora del recreo te toca salir en serio después de mucho tiempo aquí en alta alta como se dice este sitio seguridad alta seguridad tienes que salir un poco bueno está bien por fin puedes tirar las piernas ay se ve nos vemos nos vemos manos arriba manos arriba perdón perdón era una pequeña bonita venga vamos al recreo que no te vayas haciendo cosas raras de que te vuelvo a meter en alta seguridad oye casa tengo una pregunta buena policía casa dime estas personas que hicieron estas chicas que nunca salen son malísimas son malísimas se portaron re mal y me robaron mis útiles escolares no 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 pero que eso hicieron mas cosas pero no te preocupes vamos al recreo zona importadora bueno pobrecitas están acá solo por porque le robaron una canta de anuncio de sus tines escolares no quisiera saber lo que te pueden hacer ellas uy uy dios mio uy dios mio wey eh y esa de ahí porque esta afuera porque tiene que hacer ejercicio como tu asi que ve corre corre osea que ahorita me voy a poner con alguien que tambien esta en confinamiento solitario osea que una loca no no uy uy ay ay voy corro 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 uno dos 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 a ver psala ay oye pero que tienes en el cuerpo eso es ketchup no no es ketchup uy que miedo bueno esta bien estoy acá haciendo ejercicio eh y si a lo mejor le pregunto que si puede conseguirme psst oye dime una pregunta a ver que no venga la policia esta ahí tranquila distraida por las flores yo que se que esta haciendo tengo una pregunta es que necesito un telefono celular para hacer una llamada de un minuto solo un minuto podrías ayudarme a conseguir te puedo dar una amapola si te lo puedo conseguir pero no por una amapola tu estas tonto necesito necesito una piscina una vale una piscina no muy grande si pero yo de donde voy a conseguir una piscina acá en prisión no se tu consiguiu una piscina y yo te consigo el telefono trato hecho o no bueno trato hecho voy a finquista hey mucho charloteo que estan haciendo no nada le estaba preguntando que si tenia un poco de agua ya tengo mucha sed tengo haciendo ejercicio 15 segundos bueno si quieres te llevo a la cafeteria y tomas algo bueno esta bien muchas gracias vamos ven acompáñame dale 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 y esa agua de aqui de donde sale señora policia eh esta agua de aqui de donde sale pues es la agua de la que te vas a tomar what esta pero no era que íbamos a ir a la cafeteria como no 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 la cafeteria esta aca pero esta es la el comedor alla pero pero como voy a tomar de esa agua cochila y puerca que sale de la mano de una chica de estatua no me lo puedo creer no 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 y como la estas criticando eh no no ay no no espera espera ya ya calma 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 ya no por favor solo quiero un pequeño vasito de agua de cafeteria limpia bueno venga ahi voy ahi voy ahi voy chicos de donde voy a conseguir una piscina una piscina una piscina pero que facil solo tengo que agarrarla sin que la policia me vea a ver me voy a dar la vuelta y la voy a agarrar no esta viendo no esta viendo no esta viendo no esta viendo la agarro la agarro la agarro perfecto perfecto y esto tambien de paso ahi esta agarre algo de refresco te parece mejor eh un refresco oh bueno un refresco en prisión vaya ayudo ahi perfecto muchas gracias no si esta bueno solo que asi es mi manera de tomarme las cosas a ver a ver vamos otra vez ya lo tengo ya lo tengo chicos voy a poder hacer mi llamada e irme de aqui ya de una vez por todas por fin ahi voy ahi voy ahi voy me puedes dejar solo haciendo ejercicios que me da un poco de nervios cuando una chica tan sexy me mira oh oh gracias ahi muchas gracias perfecto perfecto la convenci jajaja le encanto guancho oye dime ya consegui lo que querias usamelo corre a ver pero tu vigila que no venga esa caranchoa a ver recorre 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 toma 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 ahí esta vale perfecto pero el telefono no te lo puedo dar aqui como que no me lo puedes dar aqui entonces tu me puedes dar el telefono me acuerdes de rogar la piscina No, tenemos que quedar en otro momento Oh, está bien, en otro momento A ver, espera, miro que no venga Y si mejor vas a las 12 de la noche A la sala 3 de confinamiento conmigo Y me pases el teléfono Vale, 12, sala 3 en máxima, ¿vale? Nos vemos allí Me alejo para que no me vean contigo Vale, perfecto Uy, 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 chico, ¡eh! ¡Empezó a llover! ¡Eh! ¡Está lloviendo! ¡Todos a las celdas! Eh, bueno, está bien, todos a las celdas ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ya sabes, a las 12, a las 12, a las 12 ¡Sí! ¡Venga! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Policía Cata, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Hoy la pasé muy bien Muchas gracias por sacarme, policía Cata ¿Eh? Pero ¿por qué me apunta con esa arma? Yo no hice nada ¡Por seguridad! ¡Que luego te revelan! Voy, 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 voy ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Y para que te acuerdes! Bueno, muchas gracias A ver, chicos Según Según el olor del Del ambiente Y también mi calva Que la veo mucho brillar Son las 8 Así que puedo dormir 3 horitas Y ahí sí A ver qué pasa Voy a dejar mi sueñita Mucho, mucho más tarde ¡Despierta! ¡Despiértate una vez! ¡Corre! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¿Quién es? ¿Dónde me están hablando? ¿A dónde? ¡Estás ahí! ¡Con lo que has hablado hoy! ¡Ay, espierta! ¡Se me había olvidado! ¡Abreme la puerta! ¡Ábrela! ¡No puedo abrirla! ¡No tengo la llave! A ver, tú eres Tú eres el chico Al que todas las chicas Quieren matar, ¿no? ¡Sí! ¡Yo soy el chico! ¡Eh! ¡Y aquí soy el chico hoy contigo! ¡Vale! ¿Cómo que matar? ¡Espera! Pero, pero ¿Cómo que las chicas me quieren matar? ¿Cómo? Sí, hay suposiciones de que eres un chico Y esto es una prisión de chicas ¿Entiendes? ¡Ay, Dios mío! Yo, la verdad Si fuera por mí también te mataría ¡Sería la peor! Pero tampoco es plan de ser cruel Entonces prefiero que te veas de aquí Cuanto antes, ¿vale? Vale, vale, está bien Entonces usted me puede conseguir No sé ¿El teléfono lo conseguiste? Sí, tengo el teléfono Lo voy a dejar debajo de tu puerta, ¿vale? Vale, pero ¿cómo lo voy a agarrar? ¡Espera! Puedo, no lo sé Eso ya depende de ti, ¿vale? Bueno, está bien Se lo paso por debajo Intento Ahí está ¡Ah, lo agarré! Ahí está, perfecto Muchas gracias, muchas gracias Ahí está ¡Me voy! ¡Que no me pillen! ¡Adiós! ¡Te debo una! ¡Te debo una! ¡Adiós! ¡Uy, uy, 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 chicos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el teléfono! Ahora sí Voy a llamar a Sandy Pero... ¿Cuál era su número? A ver, creo que era 6, 6, 5, 4, 3, 9, 8, 9, 3, 45, 77, 82, 75, numeral 36 Eh... 935 mil Se me olvidó más Faltaban un par de números así 7, 8, 45, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ahí está ¡Llamando! A ver, a ver, a ver Que no me haya equivocado Válgame Dios ¡Cuancho! ¿Pero cuánto tiempo? ¿Dónde estás? Que te llevo esperando 4 días por aquí Pero Sandy ¿Cómo supiste que era yo? ¡Cuancho! Pues te tengo agregado ¿Pero si este... ¿Cómo que agregado? Si este no es mi teléfono Me lo acaban de dar en la car... Bueno, 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 bueno No pasa nada Sandy, una cosa ¿Qué pasa? Estoy encerrado en la cárcel de chicas, Sandy ¡Ay! No me digas eso ¿Y qué quieres que haga yo? Que me vengas a rescatar ¿No te hice falta estos 5 días que estuve ausente? Eh, bueno... Un poquillo Sí Bueno, yo solo quiero decirte que estoy en máxima seguridad Sandy En la habitación número 3 de máxima seguridad Espera Espera que escucho la guardia Por favor, sácame de aquí Creo que hay que la guardia de aquí ¡Valón! ¡Ay, Dios mío! Voy, 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 voy Sácame, Sandy, sácame ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Dónde guarda el móvil! ¡Escucho mucho ruido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo guardo aquí! Eh... A ver, ¿qué está pasando por aquí? Escucho muy... ¡Ah, buh, 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 buh! ¡Ah, buh, 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 buh! ¿Por qué? No está pasando nada, señorita No pasa nada Estoy acá durmiendo tan tranquilamente No, nada, nada, nada Vale, vale ¡Sientate en esa silla! Eh, bueno, un poco Pero hay que problema, Cata, con la silla Ay, me siento Ahí está Perfecto, perfecto ¿En serio no has estado haciendo nada? No, nada, nada Puede usted siquiera registrarme si quiere Pero no tengo nada ¡A ver, levante las manos! ¡Uy, uy! Eh, la levantó Ahí está A ver, a ver, aquí Tapa un poco de nada ¡No! ¡No tiene nada! ¿Qué? No, no tengo nada, te lo dije Y me golpeó tras el lecho, abusadora ¿Cómo que abusadora? Que si me sentaba y tengo comido Mira que tengo un látigo Perdón, perdón Yo solo le digo que no nos vamos a volver a ver pronto Digo, que nos vamos a volver a ver pronto Que nos vamos a volver a ver mañana No te preocupes, voy a dormir Ya nos volveremos a ver pronto Y esa chica con la que estaba hablando ahora recién Vamos a esperar de lo que es bueno Se dio cuenta que estaba hablando con una chica ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! ¡Pilló las cámaras! Yo llego a la Sandy Se dio cuenta que hay cámaras, así que por favor ¡Eh! Sandy, escucho ruidos ¡Sandy! Que no, 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 no ha llegado a lo que es ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay, Dios! ¡Pero Sandy! ¡No era ahí! ¡Sandy! ¡Qué fallado! ¡Espérate, espérate, guacho! ¡Ay! Sandy, ten cuidado que hay cámaras ¡Que hay cámaras, Sandy! No me lo puedo creer ¡Sandy! ¡He hecho un hueco en otro lado! ¡Quiero decir a mi Zelda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí tengo que... ¡Se está la llave puesta, estúpido! ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¿Cómo que la llave puesta? A ver, tengo que dejarle teléfono aquí a la señora de esa que me lo dio ¡Se la había dejado puesta acá! A ver, escúchame, escúchame, ponte esto, ¿vale? Para que no te registren las huellas ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Me queda perfecto, eh! ¡Ahí está! Tranquilo He caído un mechero Por si acaso necesitamos quemar algo Y ahora, ¿cuántas armas? ¿Vale? Pilla tú esa y yo llevo esta, ¿vale? Vale, vale, vale ¿Y ahora cómo vamos a escapar? ¿Qué plan tienes para escapar, Sandy? Todo recto y si hay que picar o explotar Todo para adelante, ¿vale? Dale, dale, para adelante Estoy preparado, Sandy Cuando quieras ¡Cuando quieras! ¡Tres! Dos, uno, ya ¡Vamos, vamos, Sandy! ¡Corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Se activaron las alarmas, Sandy! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Te ves, Sandy! ¡Lo siento! ¡Qué fue este ruido! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuánto amigo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Vamos, sí! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Me dispara! ¡Ay! ¡Se ves, Kata! ¡Uy! ¡Yo soy Sandy! ¡Vengo, me trae! Y bueno, chicos, llegamos a la parte que todo el mundo quiere Adoreganela Los saluditos de las personas Encontraron la palabra oculta En el video anterior Así que recuerda que Si tú quieres un saludito Encuentra la palabra oculta Y ponla aquí abajo En los comentarios También no se te olvida Activar esa hermosa campanita Para no perderse ningún video Y los saluditos de hoy en día Serán para José Alejandro López ¡Sí! ¡Sí! También para Lobo Gamer ¡Sí! ¡Sí! Un gran y hermoso saludo Para Victoria Mesa ¡Sí! ¡Sí! Y también para Valeria Fernanda ¡Sí! ¡Sí! Y bueno, chicos Siendo eso todo Recuerden suscribirse al canal De mis amigos Que está acá abajo En la descripción Y listos, chicos ¿Preparados? ¡Ay, no! ¡Qué preparados! ¡Corre Sandy! ¡Corre, que se comsa muy de nuevo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre!